Guamaní Producciones, H, Parinacochas Ayacucho, alta calidad en audio y video, presentado. ¡Fiesta patronal en homenaje a la Santísima Virgen del Carmen, patrona del Distrito de Chumpi, cargontes y guioneros del 2013! ¡Fiesta patronal en homenaje a la Santísima Virgen del Carmen, encabezado por los chamiceros del presente año! ¡Fiesta patronal en homenaje a la Santísima Virgen del Carmen, patrona del Distrito de Chumpi, cargontes y guioneros del 2013! Berta Solano Chiara, Inieta Carmen Valdeón Solano y la señora Marta Zárate Hijos, en memoria de quien en vida fue el señor Francisco Rodríguez Durán. ¡Amigos, aprovechemos esta hermosa marinera! ¡Fiesta patronal en homenaje a la Santísima Virgen del Carmen Del Carmen! ¡Gracias! Señorita Miriam del Pilar, Ramos Medina, Señor Odón Ramos Urupaya y Esposa, guioneros de la Virgen del Carmen, 16 de Julio, Día Central, Derrame de Fe, de Nuestra Sacrosanta Patrona, Virgen del Carmen y los Santos Patrones, San Pedro, San Antonio de Padua, llevados en anda a paso lento por el perímetro del parque, 9 de diciembre de Chumpi, acompañado por la feligresía de votos. ¡Gracias! ¡Gracias! Con orgullo, yo vengo de Chala y no soy Vaticante acá, pero soy Chumpino, y acá estoy pasando mi cargo, con todos mis familiares, con todo el pueblo general. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos! Aplausos 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 Al capitán de Champions de San Antonio de Padua A el señor y al dios Ruananín Arias Guamaní y esposa Marcela Chimbray Martínez ¡Viva las palmas para el capitán de Echa Misa! ¡Fuerte las palmas! Amigos y amigas Esto es la festividad de homenaje a nuestra fiesta patronal bien encabezado por todos sus familiares y sus grandes y dos mandos de músicos ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! ¡Fuerte las palmas! Para nuestro capitán de Echa Misa el señor Iberio Garza Guamaní y esposa que con mucha fe está pasando su cargo manteniendo nuestras costumbres ¡Fuerte las palmas! ¡Venga las palmas! ¡Eso es Chupi! ¡Venga las palmas! 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 ¡Suscríbete al canal! Todos los chumpinos somos devotos, siempre pensamos en nuestro San Antonio de Padua, San Pedro de Chumpi, Virgencita del Carmen, y esta vez nuestro amigo, el Isbán Eliezar Acuña Omení, dona un dividí para la mejor llamita en el día de San Antonio de Padua. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!